Hola, hola mis chicos, ¿qué tal? Yo soy Koreny, bienvenidos a Mi Mundo. Y bueno chicos, pues el día de hoy les voy a mostrar algunas compritas que le hice a mi bebé, a mi primer bebé de silicona. Y bueno, pues estamos haciendo las primeras compras también para él, ya que no tenía absolutamente nada de ropa para este tamaño de bebito. Fuimos a visitar Valderas, la verdad que es un tianguis que está repleto, repleto de ternurines. A quien le gusten estos muñequitos ternurines, pues vayan porque es el paraíso de... También para los coleccionistas de carritos, Hot Wheels y carritos en general, pues también van a encontrar ahí una amplia, amplia gama. De verdad que está súper padre el tianguis del Metro Valderas, está exactamente saliendo del Metro Valderas a un costado. Pues ahí empiezan a ver los puestos y la verdad que está súper, súper increíble. Y bueno mis chicos, pues antes de mostrarles lo que le he comprado a mi hermoso bebé, vamos a hacer un pequeño recorrido. La verdad que no pude grabar mucho porque el tianguis de Valderas está súper, súper lleno de gente, no se puede grabar muy bien. Pero bueno, aquí vamos a hacer un breve recorrido y regresamos a ver las compritas de mi nuevo bebé. Y por supuesto también a decirles cuál es su nombre, ya tengo su nombre para este hermoso, hermoso Coren Baby. Así es de que, vamos a ver. Gracias. Gracias. Lleva este accesorio. Gracias. 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 Y bueno, mis chicos, pues lo primero que le compré a mi bebé fueron estos pañalitos, son los más pequeños que encontré, es la etapa 00, así como que para bebé, dice ahí recién nacido, pero me aseguraron que es para prematurito. Yo creo que aún le van a quedar grandes, pero bueno, ahorita se los vamos a probar. Y bueno, pues no había demasiada ropita, pero bueno, pues fue lo que le encontré. Le encontré más ropita como para nenuco, pero pienso que sí le va a quedar un poquito más holgada, pero siento que sí, sí le va a quedar. Y vean, estos trajecitos tan lindos, le conseguí así en el pato Donald. Este de Tiger. Este me encantó, chicos, porque miren, trae unas manoplitas. ¿Ya vieron? Son chiquitas, en cámara se ven más grandes, pero son pequeñitas. No son del tamaño para bebé real, son como de nenuco. Entonces siento que sí le van a quedar, y la verdad es que ya le quiero probar todo, pero bueno, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Le he traído también este, que es de un osito panda, que dice Love. Está muy lindo. Este de Winnie Pooh. Este también trae sus manoplas, miren. Miren los guantecitos, me encantaron, chicos. Es ropita muy de muñeca, muy de nenuco, pero bueno, pues es lo que le encontré ahí, para su tamañito. Este de Changuito me fascinó también, miren. Fanny Monkey. Está súper lindo, ¿no? Todos estos trajecitos, pues se los vamos a ir probando poco a poco. He traído calcetitas de colores. Estas son para talla recién nacido. Y bueno, esas son de muñeca. Por si le quedaran muy grandes estas, he traído estas pequeñititas, que son como para muñeca garteadora. Siento que le van a quedar bastante bien. Para cuando lo bañemos, en alguna ocasión, pues le he traído su toalla. ¿Qué es esto? Es un ratón. O un castor. Un castorno, chicos. Miren. Está súper lindo. Y estas me parece que son para sus piecitos. Sí, ¿verdad, chicos? O para las manitas. Bueno, ya veremos en dónde se las ponemos. Esta es una toalla. Y le he traído tres pijamitas. La verdad es que las pijamitas es lo que más, más me gustó. Bueno, he traído otras calcetas, pero estas son más grandecitas. Para los bebés que tengo para renacer. Y bueno, vean las pijamitas que le conseguí. Están súper lindas. Me encantaron los colores en tonos tierra. Le he traído esta, que es un tonito gris. Esta es un tono café, perdón, se ve grisáceo, pero es cafecito. Es un tono cafecito. Este es un tonito gris. Está muy linda también. Aquí está su gorrito. Y esta otra pijamita. Esta me encantó. Fue la que más me gustó. Miren. Yo creo que su primer cambio de ropa va a ser esta. Estoy entre esta y la rayadita. Ya viene muy cansado nuestro bebé. La verdad es que fuimos al tianguis de Balderas, como ya se los dije. Y después fuimos a recorrer un poquito también por Bellas Artes. Así es de que sí caminamos bastante. Y la verdad viene el bebé muy asoleado. Estos días aquí en Ciudad de México están súper, súper calientes. Y pues ya, vamos a ponerle una pijamita para que descanse. Yo creo que va a ser esta, chicos. Esta se ganó el premio para el primer, el primer cambio de ropita de nuestro bebé de silicona. Y bueno, chicos, pues voy a quitarle la ropita a mi bebé para empezarle a hacer su cambio de ropita. Antes de quitársela, pues les quiero decir que este bebé ya tiene nombre. Su nombre es Dan. Y bueno, la razón del por qué le puse Dan es porque yo soy fanática de Imagidragons. Así es de que se lo puse en honor a Dan Reynolds, que pues es uno de mis crush. Y bueno, este bebé va a tener el nombre de Dan. Así es de que les presento formalmente a Dan. Diles, hola, hola Coren Babies. Ahora sí, mis chicos, vamos a cambiar. ¿Cómo estás? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chicos pues así ha quedado nuestro precioso Dan Después de su primer cambio de ropita La verdad que sí es algo difícil vestir un bebé de silicona Sientes que en cualquier momento se te va a quedar una manita Así es de que hay que hacerlo con excesivo, excesivo cuidado ¿verdad Dan? Y bueno chicos pues ahora sí lo vamos a dejar descansar un ratito Porque sí viene bastante, bastante acalorado Vean qué belleza Me encantó que sus pijamitas le van a quedar pero perfectas Ya la estaremos probando en otros videos Cuando ya tenga sus pestañitas Porque me urge ponerle sus pestañas y su cabellito Estaremos probándole su otra ropita a ver qué tal le quedó Por el momento la verdad que me encantaron Cómo le quedaron las pijamitas Y bueno chicos pues espero que hayan disfrutado este corto pero bonito video La verdad es que ya notó muy inquieto a nuestro bebé Así es de que vamos a taparlo chicos Vamos a dejarlo que duerma un buen ratito Y bueno pues les agradecemos que nos hayan acompañado En este primer paseíto de nuestro hermoso Dan ¿Verdad Dan? Despídete de los chicos ¿Ya te quieres dormir un ratito? ¿Sí? Diles hasta mañana chicos Chao, chao Pues ahora sí mis chicos Nos vemos en un próximo videíto Hasta mañana Dan Hasta mañana chicos Hasta mañana chicos